¿Tú invertiste en Aeroméxico? Yo tengo... Sí, la neta, sí. Yo las compré cuando se fueron a... Dinero y algo más, ¿qué nos tienes hoy? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo te va? Aeroméxico, otra vez. Esta aerolínea que era una de las principales opositoras de aeropuerto este nuevo, Felipe Ángeles, pues resulta que ya a partir del 21 de marzo van a empezar a volar de este aeropuerto. Algunas rutas ya las tienen de ahí. Y es por eso, por la necesidad de quedar bien con alguien para seguir en su rescate. El lunes tenían... Esos son otros rescates. Ahorita hablamos de rescates de escuelas. Ahí también Aeroméxico está pidiendo una donación para ser rescatado. Están casi igual que las escuelas. Ahora que regresamos de la pandemia que hay muchas escuelas públicas que fueron vandalizadas, pues Aeroméxico está casi igual. Está igual... En condiciones económicas está igual de pobre. Digo, tiene algunos aviones y algunos fierros, pero financieramente tienen serios problemas. Su acción cerró el lunes en un peso con 16 centavos y el viernes cerraron en 96 centavos. Es decir, en esta semana tuvieron un decremento del 17.24%. Esta es una de las razones, me imagino, por las que pasaron de ser opositores del aeropuerto a mejor decir, no, ya vi que sí me gustó. Espero que empiecen pronto... Espero que esto se arregle porque se disparó la venta de las acciones. Los que están especulando y tienen ganas de invertirle, no sé, pues es que a 96 centavos la acción, pues con 10 mil pesos compras un poquito más de 10 mil acciones y tienes la posibilidad, muy chiquita, cada vez más chiquita la posibilidad, de que a la hora de que Delta los rescate, si es que Delta los llega a rescatar o alguna otra aerolínea, pues la acción se vaya a 2, 3 dólares, cuando mucho, no sé, 3, creo, no creo, estoy seguro, la acción de Aeroméxico nunca ha llegado en sus máximos históricos, creo que a 50 pesos. Pero pues imagínate, si llega a 30 pesos, es como multiplicar por 30 tu dinero, no es algo que yo recomiendo ya a estas alturas, pero pues cada quien sabe lo que hace con su dinero. ¿Tú invertiste en Aeroméxico? Yo tengo, sí, la neta sí, yo las compré cuando se fueron a 3 y luego cuando se fueron a 2 y cuando se fueron a un peso, me fui como gorda en tobogán y ya ahorita ya no, ya no debo comprar más, o sea, ya hubo un momento en el que las que compré en un peso regresaron otra vez como a 2 pesos y ahí mis amigos me dijeron, ya véndelas y pélate, no, ahí me voy a quedar, ya no voy a comprar más, pero pues sí, mi esperanza es que lleguen pues a... A recuperarle poquito, ¿no? Pues a ganarle, la verdad es que le estoy tirando a ganar con... Pues si llegan a 20 pesos, ya la libré macizo. Y si no, pues ni modo. Así es. A veces se gana y a veces se aprende, pero depende de tu actitud, nunca se pierde. Así es, ¿dónde es el mejor lugar para invertir? ¿Moneda digital, acciones? No, definitivamente el SP500, el Standard & Poor's, ese por ejemplo, fíjate, ese empezó la semana en 387 dólares con 53 centavos y cerró la semana con 386 dólares y 16 centavos, es decir, tuvo un decremento chiquitito del 0.35%, ni siquiera el 1%. El SP500 históricamente cada 5 o 6 años se duplica tu lana. El chiste es, a mí es la que más me gusta, ¿no? Porque es la que compone o engloba las 500, que en realidad son 516, las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Eso es lo que a mí, punto muy personal, es lo, donde es, hasta patrimonialmente, o sea, es donde puedes invertir dinero a largo plazo. Por ejemplo, aquí en esto de aeropuerto, Aeroméxico, hay, les llaman ballenas, hay quien tiene un poder adquisitivo muy grande, algunos empresarios del país, entonces, Aeroméxico ha tenido sus repuntes donde de repente sube un 30% en una semana, pero es un 30% entre un peso y un peso 30, pues tú dices, no tiene chiste, pero cuando tienes disponibles 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, y los metes el lunes, y el martes los vendes con una utilidad del 30%, pues, es por eso que el rico siempre se hace más rico, o sea, pues porque tiene la manera. Dinero llama dinero. Exactamente, esa es la, esa es la, la frase adecuada, entonces, pues esperar, a ver qué pasa, les repito, el 21 de marzo, Aeroméxico ya, ya, este, despega del, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y es una muestra de que cuando no tienes dinero ni poder, haces lo que tengas que hacer, Aeroméxico te lo pasó de ser el uyuyuy, yo, yo soy el Felipe Ángeles, o sea, pobrecitos, pero esas son las consecuencias de la mala administración, no tuvieron mala suerte, tuvieron mala administración. Gracias, Juan de Ávila, el dinero digital y algo más, 846, pausa comercial y regresamos. Gracias.